Música Y hola chicos, ¿cómo están? ¿Por qué están muy bien? Les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo el tutorial de una canción de Oye Niña a cargo de Coquillo Rivera, si no me equivoco Esta canción está en un tono de do sustenio menor Si Y tiene un si ¿Vale? Es un tema de cumbia Bajeo Para abajo, arriba, abajo Y bajeo y para abajo ¿Vale? Ok, vamos con el requinto que es lo principal y lo primordial en este video El requinto está muy sencillo, por eso no hay documento, por eso está bien simple Porque siento que lo puedo explicar muy bien ¿Vale? Es La primera parte es muy simple Es tocar los trastes número 6 de la tercera y cuarta cuerda ¿Vale? ¿Vale? 1, 2, 3, 4 Y en el 5 Nos vamos Ahora sí que en la quinta vez que llegamos acá, tocamos otras dos veces Retrocedemos dos trastes atrás Regresamos ¿Vale? Dos veces en trastes número 6 Si ustedes se dan cuenta lo pueden hacer aquí O así Pero Es decir, dar ese tiempo Regresamos a trastes número 4 6 Y otra vez trastes número 4 Y hacemos casi Bueno, lo mismo más bien dicho En el trastes número 4 Tercera y cuarta cuerda 1, 2, 3, 4 5 ¿Vale? A ver, ahí va 1, 2, 3, 4 5 Después Ya que terminan ese tiempo Ahí va a estrapeciar la tab Tocan dos veces Así como lo hicieron aquí en el trastes número 6 Pero lo van a hacer en el trastes número 4 Después tocan el trastes número 6 Pero en la cuarta cuerda Bajan otra vez a Cuarto, trastes, tercera cuerda Y se vuelven al trastes número 6 Pero Tercera cuerda ¿Vale? Después viene esta parte Básicamente van a estar tocando los trastes Que les expliqué más recientemente Que es los trastes número 6 Y trastes número 4 ¿Vale? Es así Trastes número 6 Tercera cuerda En esa misma cuerda Trastes número 4 Y subimos a trastes número 6 Y retrocedemos Miren, chequen Abajo Abajo Arriba Abajo 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 Arriba Abajo 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 Volterna ¿Vale? Vayan checarlo con eso Vale, es rapidito Después hacemos un deslice aquí Este, en el trastes número 8 Dos veces En la segunda vez deslizamos al trastes número 9 Perdón Regresamos Regresamos al trastes número 8 Vamos al trastes número 6 Regresamos otra vez al trastes número 8 Y caemos al trastes número 4 Y ahora vamos a hacer casi lo parecido Pero puede ser que más arriba O sea, para este lado Es en trastes número 4 6 En la cuarta cuerda Igual en esa misma cuerda En la cuarta Tocamos otra vez trastes número 4 Pero como les dije En la cuarta cuerda Entonces la primera vez En la tercera cuerda ¿Vale? Así que vamos a hacerlo Igual Con la técnica del punteo Son cuatro veces tocar De regresar Y tocar ese traste En la otra Si no tenías duda Es cinco veces Entonces este tiempo es más corto ¿Vale? Y hacemos la última parte Que es esto Es dos veces tocar En el trastes número 4 Y en la segunda vez Hacemos hammer en el trastes número 5 Regresamos Regresamos al trastes número 4 Nos vamos al trastes número 2 Otra vez al trastes número 4 Y terminamos en el trastes número 2 Y empezamos Pero Igual el acompañamiento es el mismo Igual el acompañamiento es el mismo Ahí nos quedamos más tiempo ¿Vale? Ahí nos quedamos más tiempo Gente Así Y empieza el efecto de la trastes ¿Vale? Eso sería todo Espero que les haya gustado el tutorial Si es así no olviden dejar su like Su me gusta Suscribirse Dejar un bonito comentario Si se puede compartir el video adelante Estaría muy contento De hecho tengo varios pendientes Miren aquí Tengo una lista Nada más que está bien fea De que Les escribo tantas cosas Pero ahí está Una lista Algo ya larga Porque se me han juntado muchas peticiones Y esperemos comprasarlas muy pronto Esta ya tenía rato que me la habían pedido Y aquí la estamos trayendo ¿Vale? Espero que les haya gustado Chao Hasta la próxima Número ¡Hasta la próxima! ¿Vale? ¡Vale! Gracias.